El Pleno de la Cámara de Diputados aplazó la aprobación de la iniciativa para eliminar el pase automático del Procurador General de la República a Fiscal, aunque los grupos parlamentarios habían acordado discutir la iniciativa del PRI Partido Verde de urgente y obvia resolución en la sesión de este martes. Finalmente se determinó enviarla a comisiones. A la Comisión de Puntos Constitucionales para los efectos que tenga lugar. Igualmente, las iniciativas presentadas por los partidos de la Revolución Democrática, Partido de Acción Nacional del Partido de la Revolución Democrática, dos iniciativas. Se remiten también a la Comisión de Puntos Constitucionales para que en un solo expediente sean analizadas. Para que se discuta, analice y hago votos, porque se dictamine favorablemente para los intereses de las instituciones y de las y los mexicanos, sin consignas. La iniciativa propone modificaciones al artículo 16º transitorio de la Constitución para que el titular de la PGR que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria continúe en su encargo hasta en tanto el Senado de signo fiscal general. El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano pretenden incluir en comisiones un candado para que Raúl Cervantes, actual procurador, no pueda participar en el proceso. En donde pedimos que la discusión que hoy nos trae de eliminar el pase automático del fiscal, del procurador a fiscal general pueda ser abordado después de escuchar a más de 300 organizaciones de la sociedad que exigen tener un fiscal que sí sirva. Organizaciones no gubernamentales y empresariales como la Coparmex acudieron a la Cámara de Diputados a solicitar que se amplíe el debate sobre este tema. Canal Judicial, Marta Rodríguez.